La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, a través del heroico Cuerpo de Bomberos, capturó a una serpiente en el interior de un domicilio ubicado en calle Pípila de la colonia Insurgentes Oriente de la ciudad de Puebla. Al parecer, se trataba de un pitón albino de más de cuatro metros de largo, hallado por los moradores en una bodega del inmueble. Ante tal situación, los integrantes de la familia de este domicilio pidieron apoyo a los números de emergencia, por lo que ante tal solicitud, policías estatales y bomberos ingresaron al lugar para llevar a cabo la captura del reptil, dejando el domicilio fuera de riesgo. Cabe señalar que el ejemplar quedó al resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México, instancia que determinará su destino. Cabe mencionar que se desconoce cómo llegó a dicho lugar, ya que integrantes de la familia dicen no saber nada de su origen.